mis queridos amigos y amigas seguidores y seguidoras del canal de over voice esta grabadora la he hablado de cabo a rabo de arriba hacia abajo en mi canal de over mendoza y hay varios tutoriales pero aquí en over voice recuerden que estamos siempre hablando de alternativas de audio micrófonos usb micrófonos de mano micrófonos condensadores y también grabadoras porque en algunas oportunidades nosotros tenemos que viajar y necesitamos llevar un estudio portátil a donde vayamos entonces yo que he hecho llevo grabadora llevo micrófono llevo mi cable y de esa forma yo puedo grabar aquí aquí tener un estudio portátil con calidad de estudio o sea audio con calidad de estudio hoy en día hay más en el mercado pero ya estaremos hablando de eso con micrófonos que pueden ya grabar la información y tener buena calidad y me ahorro de llevar todo esto pero en fin aquí estamos hablando de la tascan 44 wl esta es una grabadora con cuatro entradas con dos micrófonos de qué forma se califica cuatro entradas dos entradas por medio xlr pero a su vez en este mismo sector dos entradas a través de plug si las entradas de plug es por ejemplo cuando yo quiero grabar una guitarra cuando quiero salir con quiero grabar el audio general de la consola entonces elijo la opción línea que es mucho menos sensible para recibir el audio mientras que la parte de micrófonos pues es ya la parte cuando uno conecta un micrófono en la parte de aquí tengo la opción de elegir línea cuando conecto la entrada de línea opción micrófono cuando conecto micrófono y otra más opción micrófono phantom que es cuando yo tengo este un micrófono de estudio que necesita corriente entonces ya activo y de esa forma funciona cómo se alimenta esta grabadora pues cuatro baterías doble a recargables y así lo deseas o baterías normal pero lo más sería sería lo mejor sería batería recargable un parlandito en la parte de atrás para poder escuchar lo que estamos grabando después tengo la opción de bloqueo de la grabadora tengo la opción hacia abajo de encender la grabadora sosteniendo la opción de monitorear lo que estoy grabando y a su vez monitorear lo que ya grabé y a su vez pues volumen de subida y de bajada por la parte de acá usb mini usb y por la parte de arriba tenemos los dos micrófonos en que escenario yo utilizaría estos micrófonos uno puedo hacer entrevistas puedo hacer mi podcast de esa forma yo utilizaría estos micrófonos pero si me dicen quiero que me grabes la voz de un casting o no sé qué como que no resulta grabarlos que otro escenario también es idóneo para grabar con estos micrófonos asmr porque son micrófonos estéreo entonces cuando yo me muevo hacia un lado se escucha y cuando yo me muevo hacia otro lado escucha esa diferenciación de estéreo entonces ahí yo utilizaría esos micrófonos vienen protegidos con esta está con este metal que está aquí que las proteges la construcción de la grabadora es plástica por doquier que la vea es lo único bueno y malo digamos así pero bueno en general tenemos la opción de colocar una sd aquí sd completa cosa que nos da mayor velocidad al momento que la utilizamos y he dejado para el último la opción wifi nosotros en la grabadora descargamos la aplicación de tascam y de esa forma encendemos wifi en la grabadora y pasamos los archivos de audio que vemos aquí al teléfono y del teléfono los enviamos a transfer drogsbo correo electrónico whatsapp donde tú quieras entonces esa opción es buena porque si yo llevo grabadora micrófono y no lacto entonces quiere decir que yo de aquí puedo pasar el audio a el teléfono y del teléfono enviar a mis clientes así de fácil y al frente pues en definitiva son menús ya conocidos play record top y sucesivamente la capacidad de grabar en alto sonido así que no te vas a preocupar por la baja calidad de sonido es una grabadora muy limpia yo la vengo trabajando por muchos años ya la quiero actualizar sí pero funciona o sea funciona 10 de 10 en ningún momento se ha caído la batería cuánto te dura si tienes una batería o unas baterías recargadas o cargadas al cien por ciento pues te están durando una hora dos horas ese tema es un poquito débil pero 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 aprovechando que podemos nosotros cargar la grabadora por medio del puerto usb nosotros llevamos una power band la conectamos a corriente solucionado el problema cualquiera de las dos recuerda power band para ser portable y corriente pues así al fin estás trabajando en la mesa por ejemplo con dos micrófonos un podcast ahí muy aparte nada más si quieres dudas bueno si tienes dudas acerca de esta grabadora tengo un revisado completo en mi canal de over mendoza así que te recomiendo que te des una vueltita por allá allá hablamos un poquito de la intensidad que micrófono suena mejor cuál es el nivel de volumen que puedo utilizar etc 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 incluso la actualización de framework también lo tenemos allá los estamos viendo ya sabes gracias por estar con nosotros over voice puntocom over voice en facebook youtube instagram twitter ahí estamos nosotros para acompañar y y y